Les pido que estén muy al pendiente, por ahora estamos arrancando con esta tarjeta Apoyo Mujeres Grandeza, a través de ella estaremos apoyando con mil pesos mensuales que es una ayuda extraordinaria para que puedan comprar ese extra que les hace falta esos zapatitos para el niño que se va a la escuela, esa comida que hace falta esa ayuda para la mamá, para el papá, para el tío para que puedan a través de la tarjeta comprar medicina que puedan consumir en nuestras farmacias de Licef, de nuestro estado que están en los 46 municipios Lo que quiero de verdad de todo corazón es que ustedes sigan avanzando en su desarrollo personal, en su desarrollo familiar Ya le dije a Livia, no nomás quiero la tarjeta y los mil pesos Quiero que las mujeres de Guanajuato accedan a calentadores solares a cuartos adicionales a baños comunitarios en su casa, a baños que puedan tener anexos en sus casas a que tengan electricidad y drenaje Livia, tienes mucho trabajo, mucho trabajo por delante Lo bueno es que tienes un marido, al doctor Juan Carlos que por cierto es pediatra, por si alguien quiere aquí consulta de una vez Un marido que te apoya que cree en ti y que al contrario siempre está a tu lado haciendo una gran pareja Felicidades y mucha tarea tienes con las mujeres Gracias Gracias